La verdad es que fue un día muy caluroso. La verdad es que es el más caluroso que jugó un partido y bueno lo que recuerdo también es que había un partido de competición oficial creo que era un partido de selección española su 21 o su 19 total que no podíamos calentar en el campo con lo cual pues teníamos que estar por la banda con el calor con el campo ya estaba lleno y la verdad que fue un día pues sí muy caluroso. Teníamos la sensación que el partido estaba un 50%. Y a ver si podemos ganar el partido. Responsabilidad y bueno pensando en poder ser partícipe de ese triunfo. Me imagino que así como en otras ocasiones siempre nos decía cuando salíamos a los partidos nos decía que disfrutaramos del partido y que hiciéramos lo mejor que pudiéramos. No hay un día en esta ocasión que a los partidos, se sienten bienes de las situaciones y se atraen mucho en contra. Lo que todo el mundo era el de San Martín. Tienes que los partidos de los partidos y todos los partidos de los partidos. Juan Godela. Concentrado. Yo creo que ya después de tantos años tienes una experiencia y lo que procuras es centrarte en ese momento en lo importante que es estar tranquilo, el intentar pensar qué jugadores son los que van a tirar por el equipo contrario y sabes que ahí no vale, a pesar de que tienes a tus compañeros que te están mirando y te quieren ayudar y decirte para dónde te tienes que tirar, en ese momento pues son momentos de tensión y que tienes que decidir qué es lo que tienes que hacer y ahí estás tú solo. Les dijo a ellos, a continuación miraron de mí, me dijo para lanzar el penalti y bueno pues nada, le dije que sí y adelante. Más que nada pensar en cómo tirar el penalti, el poder asegurar y el estar concentrado, bueno, anterior a mí fueron otros dos jugadores quienes tiraron los penaltis y Vaquero y Musti Mujica y bueno, concentrado pensando cómo se movía el portero, cómo, el por dónde tirar, el poder asegurar lo máximo posible el penalti y sobre todo concentrado en a la hora de poder tirar el penalti. Listo, no quiero ser que pasaron, no. Non estuvo la hora, no están. No se nos senten, no se senten, no se senten. No se senten, no se senten, no se senten, no se senten, no se senten. No se senten, no se senten. Yo pienso que eso estaba mal de la gente, pero la gente que nos ayudó. Me dijo que en realidad no tenía nada de la pena, pero me dijo que la gente le dijo que se me dijo que era una pena de la vida. Y me dijo que era una pena de la gente, pero me dijo que me gustó. Teníamos a Luis y teníamos confianza de que Luis Arconada era un portero que le daba muy bien el tema de los penaltis. y recuerdo muy bien que yo estaba sentado, arrodillado con Chico Eberstein viendo los penaltis y al final cuando paró Luis el cuarto de ellos que ya nos daba el título pues me fundí en un abarazo con él y fue muy emocionante. Era una labor que tienes que hacer durante todo el año, no es para una eliminatoria concreta. Entonces tenía estudiados los rivales y por dónde tiraban y qué momentos de... No es lo mismo tirar un penalti con un 3-0 que un empate a cero. Lo que procuras es en ese momento intentar obtener el máximo de probabilidades hacia dónde te va a tirar y luego tienes que concentrarte y ser rápido e intentar pararlo. Me puse una gran alegría porque la verdad es que íbamos bien en esa tanda de penaltis porque íbamos ya con un penalti de ventaja y es un momento en el cual ya te das cuenta que ya se ha terminado que la primera final que nos presentamos la conseguimos ganar y es un momento en el cual ya se ha acabado la tensión, el calor, los nervios... Una alegría tremenda, como fue la primera liga. Según la otra liga. Según la otra liga. Según la otra liga. La otra liga. Y en la zona de la gente, no se tiene que ver el momento, y lo hacía conmigo. Y en la zona de la gente, me quedaba en el otro momento y me quedaba en el hielo. Y me quedaba en la zona de la zona, y me quedaba en la zona de la zona. Y en la zona de la zona de la zona de la zona, y no hay que decirlo, no hay que decirlo. Un portero puede pasar en un momento determinado de ser el mejor a ser el peor. Depende de una jugada en concreto, pasé en la Eurocopa de Francia de ser el mejor portero del campeonato a luego casi no poder ni volver por la final. Para un portero es importante un resultado positivo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual tienes que definirte y más en una tanda de penaltis, en lo cual la responsabilidad es tuya. Pues total, esta sí es total, alegría total, el ambiente fue fantástico y las horas previas y el final del partido, pues total, ambiente total y alegría total. En el estadio fíjate que fue bonita porque al final, primero entre nosotros lo típico, los abrazos, las enhorabuenas. Recuerdo que saltó algún aficionado al terreno del juego que pudo saltar, pero lo que más recuerdo de la celebración no fue la del campo, porque al final en el campo fue bonito el hecho de recoger la copa y ofrecerse la afición, pero luego, igual ahora eres impensable, pero luego, tras el partido, ir a celebrarlo al hotel, cenar y demás, fuimos a celebrarlo a la calle con los aficionados. Y yo recuerdo estar esa noche entre la gente celebrando el título. Fue prácticamente toda la noche hasta que salimos el día siguiente para celebrarlo aquí en San Sebastián. Después de la época de las dos ligas y la Supercopa, hubo un periodo en el cual estuvimos dos o tres años, hubo un cambio de ciclo de entrenador, de jugadores y fue volver otra vez a la primera línea, de competición. Yo siempre he vivido la Real, he vivido las ligas de la Real Sociedad y el poder estar dentro de la familia de la Real Sociedad. Para mí, con 21 años, ganar un título con la Real Sociedad, mi equipo de toda la vida, fue algo inolvidable. Después de 30 años, yo creo que es el partido que más en mente tengo de mi carrera futbolística. La Real Sociedad La Real Sociedad La Real Sociedad La Real Sociedad La Real Sociedad